Hola amigos de YouTube, en este video comenzamos con los desafíos diarios de la serie 18 de la temporada de primavera. Hoy nos piden que obtengamos una habilidad de carrera limpia en cualquier evento de Horizon Open. Nos vamos al menú de pausa y seleccionamos la ficha Horizon y le damos a Horizon Open. Vamos a seleccionar carrera abierta porque de otra manera si seleccionamos Playground Games no nos darían esta habilidad. Bien amigos, una vez que empiece este evento de Horizon Open lo que tenemos que cuidar es no chocar con nada que no sea rompible ni con los coches de una manera muy fuerte. Porque si podemos chocar contra ellos pero muy levemente. También aquí por ejemplo en las carreras de rally tenemos que cuidar de que no vayamos a chocar contra ningún árbol que no sea destruible o alguna roca. Por ejemplo aquí tuve mucha suerte de que todos estos árboles se pudieran destruir. Ahí ya nos dieron la habilidad de carrera limpia pero por fijarme en el camino no me di cuenta. Y ya nos podríamos salir de este modo de juego aunque aquí la vuelvo a obtener. No importa cual sea, nada más que les diga carrera limpia ya se pueden salir. Y bien amigos hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido, recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.